Bienvenidos a mi canal, Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Toma tu lectura. Vamos a leer Rufina la Burra. Rufina la Burra Rufina la Burra quería ser famosa Al pasar el circo por el pueblo vio a una orgullosa cebra y quiso ser como ella. Un día, cuando pintaban la cerca se recargó sin hacer ruido. Así, cuando Don Lorenzo pasó la brocha Rufina quedó convertida en una hermosa cebra Esa noche escapó del corral y se fue al circo Se imaginaba la marquesina Rufina, la cebra intrépida Y corrió y corrió tejiendo sueños en su cabeza De pronto Una gota de agua cayó en su nariz Empezaba a llover y buscó refugio Pero fue en vano La lluvia despintó Sus rayas blancas Cansada, mojada y triste Rufina volvió al corral Ahí le contó a un burro amigo Su historia Pero qué ocurrencia El querer ser cebra Si eres tan bonita Le dijo Y los dos Empezaron a reír Saque tu cuaderno Vamos a escribir nuestra fecha ¿Qué día es hoy? Si ayer fue lunes Martes, muy bien Ya también sabes escribir martes Sin mayor dificultad Porque ya conoces todas las letritas La M mayúscula La vamos a hacer de color rojo Escribimos Si ayer estuvimos a veinte Hoy ya como estamos A veintiuno Muy bien Deja tu espacio Y escribimos Veintiuno Un dos Y un uno Puntito Saque el material Como el que aparece En tu pantalla Y pégalo en tu cuaderno En este ejercicio Vamos a escribir Los nombres De los dibujitos Aquí vas a escribir Adentro Foco Falda Fuente Fiesta ¿Verdad? Y Ferrocarril Yo lo voy a hacer En el pizarrón Para que alcances Saber si lo hiciste Correctamente Entonces Adentro del cuadrito La sílaba Fa Fo Fe Fi Fu La vas a escribir Con rojo Según corresponda A ver El primer dibujito ¿Qué van a escribir ¿Qué van a escribir Aquí adentro? Foco A ver Escríbanlo La sílaba Fo Va con rojo Acuérdate Foco Voy a escribirlo aquí Para que vean Si lo hicieron bien Fo Co Así lo hiciste Muy bien Te felicito El siguiente dibujito Es una Falda Vamos a escribir La sílaba Fa Con rojo A ver Todos parejitos No se deben de tardar No se distraigan Fal Da Fal Da Falda Así lo hiciste No te debes de tardar Acuérdate Arriba manitas A ver ¿Qué ya terminó? Todos muy bien ¿Y lo hicieron así? Perfecto El siguiente dibujito Es una Fuente Vamos a escribir Fuente La sílaba Fu Con rojo Acuérdate Es la del gato Enojado La F Inflar Las mejillitas Fu 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 Fuente Fuente Así lo hicieron Manitas arriba ¿Quién ya terminó? Ya terminaron todos. Muy bien. El siguiente dibujito es una fiesta. Miren, ahí los niños están bien contentos, ¿verdad? Vamos a escribir fiesta. ¿Listos? Con nuestro rojo, la sílaba fi. Fi. Con lápiz. Fiesta. Ahora, procura no copiarme, trata ya de escribir solito, solita, para que ya después ya nada más compares si lo hiciste como yo. Muy bien. Fiesta. Está bien facilito, ¿verdad? Y por último, este es un ferrocarril. Vamos a escribir ferrocarril adentro de nuestro cuadrito. Yo lo voy a escribir aquí en el pizarro. Vayan despacio para que no se les vaya, les vaya a faltar ninguna letra. Empezamos. Cambiamos a lápiz. No se tarden, no se tarden. Ferrocarril. Con dos. Ferrocarril. Otra vez con dos letras. R-R-R-IL. Y ya quedó. Ferrocarril. Es una palabra larga, pero muy facilita, ¿verdad? Ya conoces todas las letras, no te debes de tardar. A ver, vaya levantando la mano. ¿Quién ya terminó? Cuando son palabras, no se escribe punto. Ferrocarril. Leo las palabras y tú ya debiste de haber terminado. Foco, falda, fuente, fiesta, ferrocarril. Ahora vamos a leer las sílabas que hicimos con rojo. Primero tú y después yo. Léeme. F-O, muy bien. F-A, no los oigo. F-U, perfecto. F-I-F-E. Lo has hecho muy bien. Saca el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Estos son nuestros enunciados que tenemos que sacar con una línea al dibujo correspondiente. Toma el color que quieras. Yo te voy a ayudar a leer los enunciados. A ver, toma cualquier color. Coloca tu dedito aquí donde está el primer enunciado y te leo. F-Fátima come fideos. ¿Cuáles son los fideos que se come Fátima? Cuando yo llegue al dibujito me dices, alto, empiezo. Alto, muy bien. Como está más cargado a la izquierda, vamos a sacar del puntito al dibujito de los fideos. A ver, con el color que tú gustes. Ahí están los fideos que se come Fátima, ¿verdad? Ahora toma otro color. Vamos a leer el segundo enunciado. Dice, el sofá de la familia. ¿Dónde está el sofá o el sillón donde toda la familia se sienta, se reúne? Vamos a ver. Cuando yo voy a pasar mi dedo por los dibujitos y tú me vas a decir alto cuando yo llegue. Empiezo alto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a sacarle la línea del puntito al sofá. Ya llegamos. Puede ser de tu lado derecho o puede ser de tu lado izquierdo. De donde tú gustes, nada más no pases por encima de los enunciados. ¿Listos? Muy bien. Ahora, no, no se deben de tardar porque nada más es de sacar la línea, ¿eh? Coloquen su dedito donde dice la. Ahí voy a leer. Dice, la fuente es fina. ¿Dónde está la fuente? A ver, cuando yo llegue al dibujito me dicen alto. Alto, alto, muy bien, qué bien la conocen. Vamos a sacar la raya, pues aquí que está bien cerquita, ¿verdad? La fuente. Miren qué rápido lo hicimos. Qué rápido llegamos. Saquen otro color que ustedes deseen. Dice, donde dice mi, mi farol tiene foco. ¿Dónde está el farol que tiene foco? Voy a pasar mi dedo por los dibujitos y cuando yo llegue al farol me dicen alto. A ver. Alto, muy bien, hasta me asustan. Entonces, como está más cargado a mi derecha, no importa que las líneas se crucen. Vamos a sacar del puntito al farol, ¿verdad? Que tiene foco. Último color para el último enunciado donde dice Felipe. Dice, Felipe fue con la foca. ¿Dónde está la foca con la que fue Felipe? A ver, cuando yo llegue me dicen alto. Alto, muy bien. Felipe fue con la foca. Aquí cerquita está, ¿verdad? Hacia lado izquierdo porque es lo más cerca que nos queda. Y ya nos quedó así. Te recuerdo que la coloreada la realices hasta el final de la clase. Saca tu último material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Este es un ejercicio de relajación, un ejercicio de maduración, para que lo realices con toda la calma y no te vayas a equivocar. Se trata de que le pases el color aquí enfrente del dibujito, así como va la línea punteada. Esta es una vaquita, este es un puerquito, en esta forma tienes que pasarle tu color. Esta es una gallina, en esta forma, así como va exactamente. Y este es un poni, así, vas pasando tu color por la línea punteada. Te ayudo con la primera y tú continúas con las siguientes. Toma el color que quieras, vamos a pasarle aquí a la vaquita a seguir cómo va la línea punteada. A ver, ¿estás listo? Empezamos. Recuerda que empezamos todos juntos y no te debes de tardar. Y así como va, si no tiene piquito, no le hagas piquito, porque si no, ya está equivocado eso, ¿verdad? Aquí esta línea es desde darle vuelta y pura curvita, mira. Ya te está quedando así, porque yo ya voy a terminar. Terminé. Bien, ¿ya terminaste? Ay, ya varios terminaron, muy bien. Tomen otro color y continúen con el puerquito, luego con la gallina y al último con el poni. Y cuando terminen con el poni, al final de la clase, colorean sus dibujitos. Se les recuerda que les tomen lectura a sus pequeños en el material de la hojita que está en la cajita de descripción. Dejen en los comentarios el emoji de un foco. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós.